buenos días buenas tardes buenas noches a todos aquellos que miran nuestro canal utilísimo queríamos hacerle este vídeo que es netamente informativo les vamos a comentar que haremos en próximos vídeos entonces acá me acompaña mi nieta bianca entre las dos vamos a hacer unos lindos jabones sí claro que sí y bueno bianca ahora nos va a mostrar los moldes a ver bien para que molde te gusta más este molde y con este molde estaremos haciendo para que ustedes lo vean jabones de bebé este es un lindo molde precioso con mucha capacidad salen unos jabones hermosos tanto para nena como para varón que estaremos haciendo en próximos vídeos después esperamos que en los comentarios ustedes nos hagan el pedido si quieren que hagamos de bebé este también este es para su venir este son unos moldes preciosos con estas figuras de mariposas san antonio florcitas este haremos jaboncitos para su venir este de hello kitty también son unos jabones salen medianitos tienen muy buena capacidad estaremos haciendo jabones infantiles acá también y este molde por último este molde tan lindo la verdad que tiene una muy buena forma el jabón este jabón haremos un jabón de tocador especial a este sí le pondremos aroma y color este llevará esos ingredientes porque queremos que nuestro baño esté muy perfumado un jabón de tocador para que pongamos en el baño cuando vienen las visitas y bueno ya lo haremos en un próximo vídeo así que ahora les paso a comentar que por último este molde este molde ya está viejito de tantas veces que lo he hecho vamos a hacer un velón estrella ahí ya estamos en la parte de las velas vamos a trabajar con parafina así que vamos a hacer un velón estrella para todos ustedes el que guste ya saben que en próximos vídeos estaremos haciendo eso así que ahora este espero que en los comentarios ustedes nos digan cuál de estos jabones quieren que hagamos primero cuándo hagamos el velón también y bueno bianca tiene algo para decirles que si ustedes que están bienvenidos a suscribirse en este canal y también los invitamos pero si ustedes solamente quieren quieren hacerlo y también me gustaría que nos apoyen mucho así seguimos con todo este apoyo y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias bueno hay algo que se te olvidó mirando a cámara decilo porque fue una idea tuya que vamos a hacer en próximos vídeos bueno lo que acá mirando a cámara lo que vamos a hacer es responder y saludar a los comentarios que van poniendo ustedes y también les vamos a dar likes y ustedes van a aparecer en el vídeo y eso que también los vamos a comentar y también los vamos a apoyar y seguir a todos porque son bienvenidos para acá muy bien bianca muchísimas gracias bianca la mano a la abuela bueno la verdad que mi nieta es un amor de niña es divina ella tiene ocho años y la verdad siempre es una gran compañera la he cuidado desde bebé día por medio cuando la madre trabaja y la verdad este es especial es especial es una niña muy buena no hay palabras para decirlo y no es porque sea mi nieta bueno así que ella tuvo la idea de colaborar conmigo en este vídeo y los invitamos a todos ustedes nuevamente como dijo bianca suscríbanse suscríbanse denle a like y estaremos agradecidos la verdad que muchísimas bendiciones este vídeo es muy chico todavía recién estamos en los 100 suscriptores pero ya sé que me están mirando desde méxico estados unidos españa y perú nosotros somos de uruguay pero de estos países que nombre es de donde me informó youtube que me están mirando así que por favor les agradezco de corazón les doy una bendición enorme a todos ustedes y les pedimos que compartan comenten se sigan suscribiendo gracias 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 Adiós, adiós.